Báilame como sea Si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki Taki-taki-dum-pa Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki 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 Tene un besito como unaki Un besito como el Saki-saki Vende los montones de Kawasaki En las discos de Jenny Llegaron los Ananaki No le bajes El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos Pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que yo crees Que ya se sabe Cuentas que no quiere Pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos Pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que yo crees Que ya se sabe Cuentas que no quiere Pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Báilame como si fuera la última vez I don't wanna beat it I don't wanna beat it So let you know This phenomenon is undefeated Ay He say he really wanna see me more I said we should have a daycare At the limit game school I'm kinda scary Hard to beat I'm like a musy boy But I'm a boss bitch Who you gonna give me more? I know my class This bitches is broke still I can talk you can't shit While I'm hopping my gold grill I'm a rogue rich bitch And I work like I'm broke still But the love is so fake But the hate is so real El booty sobresale de mi traje No traje pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees Que tú no sabes Dice que no quiere Pero se quiere comer el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Báilame como si fuera la última vez No body already know how to play I work and keep it tight everyday I know you need a tape Now ooh, I'm in love Give a little ooh, get it well done Dance on the move, make a girl wanna run I keep moving till the sun come up But I am departing It's a fiesta, blow out your candles Have a siesta I can trap it, I know what can stop me Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taqui, 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 rumba Oh, 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 oh I am music, I am flow Taqui, 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 taqui I am music, 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 I